Música Cuando estés perdido Bajo el cielo triste y triste Y nada, oh nada te haga feliz Cierra los ojos, piensa en mí Y nómbrame una vez Recuérdame que a mí que eres un amigo fiel Llámame, búsame De alguna que quieres huir A tu amor Se te sale Cierra los ojos, piensa en mí Se te queda, te vives Se te vives Se te vives El amico fiel ¡Gracias!